Finalidad de otorgar una identidad propia a niños en situación de calle, la mañana de este miércoles en el Hogar Sagrada Familia de la ciudad de Tarija, el Servicio General de Identificación Personal CEGIP realizó la entrega de cédulas de identidad a 12 niños de entre 2 a 7 años de edad. Estamos dando identidad a 12 niños que están aquí en el albergue, están en esta casa de acogida, 12 niños que no tenían documentos de identidad. Ahora con los trámites respectivos que se han hecho, el CEGIP ya está en condiciones de dotarles su documento de identidad a estos niños y puedan realmente ejercer su ciudadanía y también beneficiarse de todos los bonos que tiene actualmente el Estado para los niños. Tomando en cuenta que son niños que no cuentan con sus padres, de acuerdo al reglamento y disposiciones, se otorgó nombres y fechas convencionales acorde a las edades que tienen los niños. Como son niños que han sido abandonados, no tienen padres, no tienen tutores, son niños que incluso se desconoce el nombre de ellos, la fecha de nacimiento, por tanto, de acuerdo al reglamento y disposiciones, se les ha puesto nombres convencionales, se les ha puesto fechas de nacimiento también convencionales, que vayan acorde con la edad que tienen los niños, de manera que, bueno, con las autorizaciones respectivas de la Defensoría de la Niña, de las instancias correspondientes, se ha procedido con todo ese trámite para dotarles de identidad a estos niños. Esta labor se expande a todo el departamento, para ello se visita diferentes casas de acogida con el objeto de identificar personas que no cuenten con ninguna identidad propia en el marco de garantizar el derecho de toda persona a contar con una identidad. Como son niños que están en albergue y todo eso, identificarlos y encontrarlos a estos niños es un poco difícil, no se puede estimar una cantidad, sin embargo, en nuestros recorridos que nosotros hacemos, identificamos no solamente niños que están en esta situación, sino también hay personas discapacitadas, hay adultos mayores que también están en esa situación.